Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Overpass y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Dos para dos, normalmente no traigo este tipo de mapas porque suele ser muy claro que llevan hacks Esto es muchísimo Smurf, pero vamos a ver si este tío nos sorprende o por el contrario Va limpio de momento, se ha cargado los dos Bien, no he visto nada raro, vamos a pasar a la siguiente ronda Como siempre en los comentarios, decirme que es lo que vosotros pensáis De momento tiene ciertos saltos en plan, no va ni del todo, pero que gana velocidad y ni tan mal Su compañero no puede con ninguno Situación en la que está solo Posicionamiento de la mira perfecto, mata al primero con el segundo disparo Mata al segundo Me ha bajado un peril la mira, pero puede ser casualidad Porque el terrorista ha salido agachado Vamos a verlo ahora con el AWP Cojonudo, se me ha bugueado ¿Por qué es por eso? Y se me buguea, tío, este juego está muy roto Vamos a ver que es lo que hacen los terroristas A ver si se quita después De momento no ve a nadie Él cree que vienen por conector, por corta Pero los terroristas la verdad que están aguantando bastante Fijaros que como está picando ahora Y la cosa que está haciendo con el AWP no tiene mucho sentido Ahí ha escuchado Bueno, ahí está escuchando Demasiado rápido, ¿no? Para una cosa es súper lente, para otra es súper rápido Vamos a ver si va a ver con el segundo Bueno, ahí había oído que le había dado casco Así que lo de la deagle ahí Está justificado Tira ese humo Uf, no se la ha pensado, ¿eh? Joder, es que hay veces que digo yo Sí, parece que el one hack Ahí veces se pega tiros muy heavy Sigamos viendo Es, por ejemplo, en corta se ha tirado todo el rato Sin haber nadie Y ahora ha salido a los picks súper agresivo Y va a volver a salir Tiene este tío auto-aim, ¿no? Este tío tiene que tener auto-aim Tío, por como está jugando, no me lo creo No está fallando ningún tiro Este tío no me lo creo ¿Qué opináis vosotros? One hack que a veces me hace dudar Pero yo creo que tiene auto-aim Ahí ha escuchado uno a la derecha Los está escuchando Jira corta No los está escuchando Bueno, ahora Chicos Ahora voy a hacer una Mata primero Yo creo que tiene auto-aim Si queréis tener unos buenos cascos Y no como este tío HyperX está haciendo una promoción de San Valentín Un 20% de descuento en unos cascos exclusivos Que son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla Blancos y rositas Que son preciosos Como digo, un 20% Os dejo el enlace en la descripción Por si os queréis pasar Porque lo he dicho HyperX son los mejores cascos para jugar HyperX increíble ¿What? Yo creo que este tío se ha dado cuenta Que lleva mierda O algo así Se acaba de cargar O sea, es cierto que le ha dado Vamos a ver qué es lo que hace ahora Bueno, ahí tiene el de corta Yo por los flips que a ese lo hago Este tío tiene que decir O sea, esos tiros son demasiado géneros Fijaros Eje no se lo piensa a la hora de hacer quick Yo creo que Wildheart no... Bueno, es que antes también ha hecho como unos pre-aims Ahí está intentando Bueno, ya se le ha ido a la olla Ya se le ha ido a la olla Antes ha hecho unos pre-aims A ver Visión no me la quiero jugar Por cierto, Griffin le ha metido un disparo en base No me la quiero jugar Aunque pienso que sí también lleva Warhack Por la... Por cómo ha piqueado en Monster Aunque si lleva auto-aim Simplemente darle al botón y disparar Y ya está ¡Noooo! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ooo! ¡Joder! ¿Cómo empezamos la apertura de caja? Lo dice Si os gusta esta serie Reventar el botón de like Que haré más aperturas entre... Eh... No me daña Para ver si entre... Sospechoso y sospechoso Y ahora es el turno de ir A por el siguiente Segundo sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Dastos Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso Que ahora mismo va a 5-0-0 Muy raro ¿Está FK los terroristas que están en base? ¿Qué coño estoy viendo? Eh... No estoy entendiendo nada El sospechoso está contra dos terroristas Que están en base Con la bomba en base No parece que lleve nada No sé si se han rendido Los terroristas o que están haciendo Pero... Es raro Me mata el terrorista Vamos a ver ahora Siguen en base ¿Pero qué está pasando? Veje, fijaros Todos los CTs están aquí En el medio del mapa Porque los terroristas están en base O sea, no están haciendo otra cosa Joder, tremenda hostia La ha dado Aunque se estaba espoteado Quedan otros dos Uy, eh Ahora los Heysa Pero... No creo que lleven nada Buah, fijaros Le van a sacuchillar y todo O sea, ya está el cachondeo servido El cachondeo ya te ha servido Pero esto es lo más raro Que he visto en un cajón de hackers En mi vida Es muchísimo Es espoteadísimo Atención Sigamos viendo cosas Ahí está viendo un terrorista ¿No le dispara? Eso sí El pick con el AVP Ha sido como Super certero Donde estaba el tío Vamos a ver ahora Ojo al wallhack, eh Ojo al wallhack, eh Ahora sí que estoy empezando a dudar de wallhack A ver ahora cómo apunta Vamos a seguir viendo cómo apunta Estoy empezando a pensar que lleva wallhack Eso también, eh A lo mejor los terroristas se han rendido O algo así Yo creo que lleva wallhack, eh Por cómo está utilizando el AVP Ahora sí que pienso que lleva wallhack Vamos a ver ahora Maros ese, ese preferente Este tío lleva wallhack Y no lo he intentado colar de un principio, tío Este tío lleva wallhack A lo mejor es lo que os digo Se han rendido Y ahora es que se llevaba a 14 O sea, iba a 5-0-0 A lo mejor se había salido de la partida Cuando les estaban pegando una paliza Bueno, y ahora Ahí no le ha hecho el... Pero lleva wallhack 100% Yo creo que 100% lleva wallhack, eh ¿Vosotros qué pensáis? Ese preferente que la hecha ha sido de putos locos, eh Y bueno, ahora, claro Ahora tienen que ir a la otra base Pero rara, rara De cojones esa partida, eh Yo creo que lleva wallhack ¿Qué hay? No digo que lleve Wallhack, sí No sé lo que pensaréis vosotros Decídmelo en los comentarios Como siempre Y vamos a abrir las cajas Espero que no me pase lo de antes Porque ha sido un puto cachondeo Que no me pase el 3-4-4-1 A la otra rosa Si eso que me toque Bueno, os toca el MP9 Ayer, por cierto Hice la apertura esa de wallhack Que no ha salido El caso es que el domingo Tengo que hacer la de tenser Con añadido de wallhack No sé cómo lo haré Ya os lo comentaré Pero el domingo Ya se me acaba el trailer Del cuchillo wallhack Que es ese que tenéis abajo Así que hay que esperar Hasta el domingo Para que se lo pueda dar Vamos con la última apertura Antes del tercer Y último sospechoso No, os toca una mierda Vamos a ver Al tercero Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de vértigo Y vamos a ver Qué es lo que hace el sospechoso Puede ser que sea Una de las primeras veces Que pongo vértigo En un cazando hackers Así que Espero que lo disfrutemos Y aprendamos mucho Vamos a ello También espero que estáis Agradeciendo Que no esté poniendo Ni peonzas Ni gente que tiene Un hack de locos Porque creedme Que llevo tres horas Grabando este cazando hackers Espero que este sea el definitivo Los terroristas Han entrado muy bien Él no ha hecho nada Ronda muy clara El CT está rotando Supongo que no conseguirá nada Así que ronda Para los terroristas Aquí poco Hay que decir Vamos con la siguiente ronda Vamos a fijarnos En los primes Aunque en vértigo Como sabéis No es un mapa Que juega mucho Los CTs están en base Estamos viviendo Lo que hemos visto En la anterior partida ¿Qué están haciendo Los CTs? Ahí está con la TG Estoy flipando Tío ¿Qué está pasando hoy? Hasta el segundo He estado yendo al tercero No se consigue acabar con él Vamos a seguir viendo Bueno, ahora parece Que sí se mueve Vamos a ver si tenemos Una ronda normalita Espero no vivir lo de antes Porque tiene como repetirlo Hay una persona con la Negev Como sabéis La Negev está de moda ¡Wap! ¡Qué tóxico! Si eso ha sido sin querer Hay una persona con la Negev Ahí spameando Pero no sé Qué tan bueno será eso Ha escuchado un scout O sea Ha escuchado el sonido del zoom Disculpar Alcaban con él Es que tóxico tú, eh Le han metido un headset Y ni se la ha pensado Ojo la Negev es de moda, eh Se está volviendo a poner de moda Y ahora Esta partida es de tóxico Sé por lo que parece No tiene sentido Bueno, hay que matar primero Situación de dos para tres Situación muy complicada Vamos a ver cómo la resuelven Supongo que estará esperando A que su compañero salte Le está bloqueando Esta partida yo creo que O están trolleando O a ser que están haciendo Dropea la bomba De momento Partida súper rara Bueno, ahí mata a uno Sin más Situación de uno para uno No sé cómo la resuelve Ahí la ha oído A ver si la has oído ¡Este no tiene a HyperX! Se la ha oído perfectamente Un par de pasos Ahora sí, la ha vuelto Ahí lo tiene ¡Eeeh! A pesar de la posición Sigo pensando que Que no llevan nada De la Negev siga lo suyo No le va mal Por lo que parece No le va mal Está consiguiendo bajas El Wastpeaker Cuántas lleva Es... Bueno, no, cuatro Pensaba que llevaba más Joder, el flute este, ¿no? ¡Uf! El flute El flute que A lo mejor se ha cargado El compañero, eh Porque está haciendo Unas entry frags de locos Ahí planta la bomba Vamos a seguir viendo De momento nada A veces dudo que tiene Wallhack o algo El Wastpeaker siguiendo Haciendo lo suyo El canary Saliendo a OneTap Es lo malo que tiene Al de Gev, ¿no? Que puede ser spamear Pero... No consigue matarle Tiene uno ahí A la derecha Si supongo Que llevase Wallhack No se hubiera girado De esa manera Porque estaba Un poco descubierto Vamos a ver ahora Cómo lo hace Yo supongo Que si llevara Algo este tío Eh... Ahí No hubiera usado La W Bueno, el W Ya está pillando Demasiado Las cosas como son Ojalá me deseen A ver Eso no atraviesa Pero que Acaba de hacer Uff Ha sido muy raro eso No atraviesa Ni de coña Vale, ya acaban con él Vamos a ver ahora Qué es lo que hace Ahí le está huyendo Al de la izquierda Le he oído yo Bueno, se le está huyendo Vale Al de la nova También se le está huyendo Evidentemente A ver Se lo van a cargar Yo aún así Sigo pensando Que no, eh A pesar de que veo Detallitos Creo que voy a poner Que no Chicos y chicas A ver Lo de la negepsi Ha sido raro Pero yo pienso Que ha sido Spameada Droll No le voy a reportar Por Griffin Aunque a lo mejor Debería haberlo hecho Al ser solo una ronda Después no ha hecho nada He visto que también En su equipo Se estaban matando A lo mejor Eran amigos Porque Le hubiera puesto Griffin Si lo hubiera vuelto A matar Hubiera pasado Algo extraño Pero no hemos visto Nada Mirad chicos Última caja Espero como digo Que os hayáis disfrutado Este cazando hackers En el que de verdad Nos ponemos a prueba Y no son hackers fáciles Si queréis que lo siga haciendo La semana que viene Nomás sí A reventar el botón de like Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!